El Merse Smith 109, más rápido y más manejable que su principal enemigo, el Spitfire, excepto a gran velocidad, tenía varios defectos que la famosa testarudez de su constructor y sus ideas preconcebidas impidieron corregir. A causa de su estrecho tren de aterrizaje y del ángulo de calado de sus alas, era peligroso en los aterrizajes. Un historiador alemán ha revelado hace poco que más de la mitad de los Merse Smith 109 construidos se perdieron en accidentes ajenos a las operaciones militares. Pero este pequeño caza tenía una peculiar elegancia en el cielo. En el mundo de los Vorwehr, el Boeing 17 ocupa un lugar muy especial. En 1989, 55 años después de las primeras pruebas de este bombardero, todavía queda uno en servicio activo perteneciente al Instituto Geográfico Nacional francés. Un caso único de longevidad para un avión de guerra. Es cierto que el B-17, fortaleza volante, era una máquina poco sofisticada, robusta, excepcionalmente conseguida, así como también lo eran sus motores Hulai Ciclón de 1.200 caballos. Pero, ¿por qué tenemos que hablar en pasado? ¡Contacto! ¡Gracias! 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 Nueve hombres de tripulación, trece ametralladoras de gran calibre y dos toneladas de explosivo. Delante de nosotros, el B-17 avanza. Desfila delante de un público entre el cual los jóvenes cansados de ver grandes airbuses y tumbos se extrañan de que un avión tan enorme en la memoria de sus mayores sea tan pequeño a sus ojos. En su parte más ancha, detrás de los pilotos, el fuselaje mide menos de dos metros. Sin embargo, en su morro, tres o cuatro adultos de buen tamaño pueden caber sin molestarse. El B-17 en vuelo es extremadamente estable y más manejable de lo que su majestuosidad podría hacer pensar. Los mandos son suaves, lo cual es extraño en un avión de este tamaño. Los cristales, más importantes de lo que parece, no dejan ningún ángulo muerto, puesto que desde los puestos de tiro lateral o del fuselaje se puede ver la deriva sin asomarse. A pesar de la potencia de sus armas defensivas, la fortaleza volante era muy vulnerable y su principal protección residía en la eficacia de cobertura de los cazas de escolta. Los grupos compactos de centenares de B-17 que aplastaron a Alemania bajo imprecisos bombardeos sufrieron considerables pérdidas. Pero la flota de cuatrimotores americanos colocó a la Luftwaffe, a la defensiva y obligó a la industria alemana a buscar soluciones extremas para tratar de contenerlos. De esta forma se aceleró la producción en serie de aviones a reacción que todavía no estaban a punto, como el Messerschmitt 262. Y he aquí el M262 en unas imágenes admirables donde alternan aparatos de preserie, unidades experimentales y prototipos con tren de aterrizaje clásico que los pilotos de pruebas hacían despegar dando un golpe seco al freno para levantar la cola. Esta película fue rodada en 1942. El birreactor no fue operativo hasta los últimos meses de la guerra. Aceleraba muy lentamente y luego volaba demasiado deprisa para combatir eficazmente a los bombarderos y sobre todo los cazas con motores de pistones. Pero fue el amanecer de una nueva época. Aceleraba muito atún. No, 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 no. No, no, no.